Puedes odiar un principio, puedes ignorar un principio, puedes estar en desacuerdo con un principio, pero de nada te sirve, de nada te sirve, mire yo no sé por qué pero nosotros los seres humanos somos a veces tan tercos, dice uno reunión a las 5 y hay gente que dice hay que estar a las 5 y la gente entra por la puerta a veces a las 5 y esos son los puntuales y los otros llegan 5 minutos tarde, dicen no 5 minutos pastor, récord, o llegué bien, no, las 5 quiere decir está 15 minutos antes, porque la cosa comienza a las 5, en lo que vas al baño, en lo que haces esto, en lo que haces otro, entonces ya tú estás listo para entrar en acción y si agarramos un ejemplo, por ejemplo la gravedad es un principio, odie la gravedad, ignórela, no esté de acuerdo con la gravedad, por mucho que la odie, por mucho que usted no esté de acuerdo con ella, lo va a reventar porque lo va a reventar y así trabajan los principios de Dios, entonces el carácter es similar y por eso una persona de carácter no puede vivir en base a lo que es popular, escúcheme bien, escucharon lo que les dije, una persona de carácter no puede vivir en base a lo que es popular, esos dos polos totalmente distintos, no pero es que está popular esta ropita, sí, pero está hablando mal de tu carácter, por eso mis amados hermanos, es bien difícil uno ser cristiano y ser político, porque el político vive en base a lo que es popular y el cristiano vive en base a principios, el cristiano, el político es popular aunque tenga que romper un principio, pero el cristiano no le importa dejar de ser popular con tal de no romper un principio, que terrible es tener a una persona que tiene un gran don pero tiene un carácter pésimo, es como agarrar un diamante y envolverlo con papel periódico ¿verdad? y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos un gran talento, un gran don pero estamos arropados con papel periódico ¿por qué? porque cada rato metemos la pata y no nos importa y no aprendemos de nuestros errores, los valores nos protegen y gracias a esa protección triunfamos, ¿entendió? los valores te protegen y gracias a esa protección triunfas, pero nosotros andamos queriendo buscar triunfos a la microondas, a la sopita marruchán que en tres minutos tenemos una sopa, no, esto de madurar carácter lleva tiempo ¿verdad? lo que decía son años a veces lo que una gente está y lucha y lucha y lucha y lucha y lucha y no claudica, no claudica sino que ahí está deli, 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 mientras otros lucharon tres años y se desaparecieron ¿no han oído ustedes gente que les sonó un disco y ahora no sabemos dónde están? entonces mis dones, mi carisma y mi talento no me protegen, solamente mi carácter lo hace tu título puedes tener un gran título y ese título te abre las puertas para que te den un buen trabajo, tú llegas a las oficinas cuando te hacen la entrevista y te dan el trabajo maestrilla en esto, maestrilla en el otro, los títulos te abrieron las puertas para darte un trabajo, pero tu carácter hace que te despidan, el día que llegaste tarde no importan los títulos, te votan porque te votan, es importante lo que Jesús nos está enseñando entonces este año nosotros tenemos que ser, mire una cosa es que ganemos gente en esta iglesia por predicar el evangelio, otra cosa es que ganemos gente por cómo nosotros somos que yo quiero ir a tu iglesia, ¿por qué? porque tú eres una persona diferente, me gusta como tú eres, me atrae ser como tú eres, que bonito, nosotros hemos estado predicando por muchos años un evangelio de pura palabra, de pura luz, tenemos que comenzar a predicar un evangelio de sal que tenga sabor, que tenga sabor y le digo que para eso vamos a tener que hacer mucho, vamos a tener que ir a predicar quizá lugares donde nadie quiere ir, vamos a tener que comenzar a hacer lo que nadie quiere hacer, vamos a tener que comenzar a pensar como nadie está pensando, vamos a tener que visitar gente que nadie quiere visitar, hay que ponernos a pensar quién le va a predicar, si yo no le predico el evangelio a esa persona quién se lo va a predicar, tenemos que comenzar a pensar de esa manera y yo le garantizo que Dios nos va a levantar en este año 2018 como poco, tenemos que verdaderamente ser el enemigo, amén.